Claro, los milagros de beatificación de Martín de Borges fueron dos episodios que ocurrieron en Lima en el siglo XVII. Uno fue una señora que se llama Elvira Moriano, quien un día vivía en una casa señorial a cuidado de los niños, una señora española, solterona, y ella ese día estaba preparando una chicha para llevar a su regalón, un hombre a quien había criado de chico, que era novicio en el convento de Santo Domingo, Joseph Dávila. Y ella le hacía una chicha en su pieza para él. Y un día fue a ver cómo estaba la chicha y se le cayó el jarro, y con eso un pedazo de este jarro, que rompió en mil pedazos, llegó a su ojo y perdió el ojo. Y ella dio gritos y llegó la gente de la casa y tapó el ojo con un paño y pidieron la ayuda de un médico. Y llegó entonces un cirujano que andaba cerca y él vio el problema y dijo, así mismo, ¿no? Bueno, esto no tiene remedio, ha perdido el ojo. Y ella entonces se acostó y la dueña de casa le trajo muchas reliquias de muchos santos diferentes. Y según Doña Elvira no se animaba a ocupar las reliquias, las guardaba debajo de su almohada. Y mientras tanto, la dueña de casa partió al convento a ver a este Joseph Dávila, el novicio, y conversando con la gente del convento, le pasaron una reliquia de Fray Martín. Y la señora llegó con esa reliquia, se le ofreció a Doña Elvira, lo colocaron sobre el ojo en un paño mojado, y esa noche Doña Elvira despertó y sentía que algo crecía en ese hoyo que había quedado en su cara. Y a la mañana siguiente volvió el cirujano y vio que tenía efectivamente un ojo nuevo. Y en el paño mismo quedaba como la piel de un ojo ya muerto. Y ella, de hecho, llegó con esa muestra a los jueces eclesiásticos durante toda esta causa de beatificación de Martín de Porres. Y ese fue un milagro. Y el otro fue un niño de dos años que cayó, se cayó de un segundo balcón, o sea, segundo piso de una casa, también una casa grande de Lima, cayó al patio interior y rompió la cabeza. Y ahí el cirujano también da detalles de cómo realmente se veía que se le salía la materia de sucesos. El niño no tenía mucha esperanza. Sin embargo, todos pidieron la ayuda de Fray Martín, le rezaron y al día siguiente el niño amaneció bien sin ninguna secuela. Esos son los dos milagros que fueron estudiados por el comité médico de la congregación de ritos en Roma, quienes decidieron que realmente no había explicación natural y por lo tanto se trataban de dos milagros. Y con eso Martín fue beatificado por el Papa Gregorio XVI. Y luego en su canonización ya no fueran milagros ni menos porque ya Martín era muy conocido en todo el mundo. Y por lo tanto había una señora en Asunción, Paraguay, quien estaba muy enferma y su hija pidió la ayuda, la intercesión de Fray Martín y ella se sanó. Y en segundo lugar un niño de unos pocos años que vivía en Gran Canarias, en Tenerife, tuvo un problema, un accidente que se le cayó encima un bloque grande de cemento y aplastó su pie. Los médicos pensaban amputarle la extremidad porque estaba grangrosa. Sin embargo, su mamá le pidió la ayuda de Fray Martín, llegó con una estampa del santo, se lo colocó al pie y el niño sanó y no fue necesario entonces amputarle su pie. Y hay murales que representan esas dos escenas, los milagros de su canonización, en el convento de Santo Domingo donde se pueden ver hoy.